¿No consultó la canciller si el gobierno quería mantener la tradición diplomática del argentino o cambiarla? No lo consultó en este caso directamente y si hay un tema en que el presidente ha fijado en varios, son varios los temas. Bienvenidos a una nueva edición, esto es Despertando Leones. Yo soy Mar y hoy te traigo todas las noticias marcando la agenda política diaria de la Argentina, lo que sucede con Javier Milley, nuestro presidente y el mundo. Bueno, así lo recibimos al jefe de gabinete. No tenemos la culpa. ¿Cómo le va Donovan? ¿Qué tal? Cuando llega el día, llega el día. Sí, ¿qué vamos a hacer? La pregunta del millón, ¿renuncia o despido? ¿Cómo le va Guillermo Franco, jefe de gabinete? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué cosa? ¿Renuncia o despido? Bueno, obviamente el presidente le pidió la renuncia a la canciller en función del voto en Naciones Unidas. ¿No consultó la canciller si el gobierno quería mantener la tradición diplomática del argentino o cambiarla? No lo consultó en este caso directamente y si hay un tema en que el presidente ha fijado en varios, son varios los temas en que ha fijado su posición con claridad, después podemos hablar de otros. Pero en este caso en particular el presidente estableció y fijó como responsable de la política exterior del país, fijó un alineamiento de entrada con Estados Unidos-Israel. Entonces, quedar desalineado en un voto con esa posición, el presidente lo consideró inconsulto y no estuvo de acuerdo y le pidió la renuncia. ¿Qué habló con ella? ¿Con la canciller Mondino? Sí, hablé, sí. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué explicación dio? Bueno, ella tiene una explicación en base a la tradición del voto en este caso, pero está claro que la política exterior no la fija ni la canciller ni la cancillería. O sea, ellos son, en definitiva, son asesores del presidente, el que toma las decisiones siempre es el presidente de la nación, ¿no? De modo que el presidente consideró que había excedido los límites de una posición del país que le correspondía a él y por ese motivo generó este cambio, ¿no? Y Gerardo Huerten, se hablaba que podía ser el sucesor, él lo negó en una entrevista que aquí le hizo Esteban Trebuca hace un tiempo. ¿Por qué Huerten? Porque el presidente tiene una relación muy sólida con el que fue, sigue siendo todavía embajador en los Estados Unidos, pero va a ser el próximo canciller, como se ha enunciado, y lo considera que es la persona adecuada para ocupar esa función. ¿Y quién va a ser el próximo embajador en los Estados Unidos? Todavía no está de sedio. Circunstancialmente esto pasó a pocos días de la elección en Estados Unidos. Yo creo que es prudente que el presidente se tome estos días hasta que venga el futuro canciller para establecer quién va a ser el responsable de la embajada en Washington. No es un tema menor, no es un tema menor, Diego, estamos a... El martes es la elección. A los días de la elección en los Estados Unidos. Por supuesto, no es un tema menor y por eso Gerardo Huerten se va a mantener en Estados Unidos hasta que se produzca la elección y después vendrá a hacerse cargo de su nueva tarea. Pongamos negro sobre blanco. La relación entre Diana Mondino y Karina Millet era insostenible desde hace tiempo. Se esperó esta situación para encontrar una salida frente a un error diplomático. Es la versión que circula. No, no, yo no creo eso, no. Yo creo que puede haber habido... Siempre hay diferencias de opinión en todos los equipos, pero, digamos, no tiene nada que ver eso con la conducción de la cancillería. Karina Millet tiene una función dentro del gobierno, es la secretaria general, maneja algunos temas que tienen que ver con la marca país, con relaciones con inversores, etcétera, pero cada uno ocupa su función, ¿no? Se puede conocer, Úrsula Basset es la cancillería que viene directamente de Karina Millet, es prácticamente la canciller paralela. Y la agencia de inversiones, perdón, pasó a la órbita, que estaba en cancillería, pasó a la órbita de Karina Millet. La agencia de inversiones y la marca país. Pero está bien, pero son temas que al presidente le parecía que tenían que estar en manos de la secretaria general, pero eso no quiere decir que la relación entre la cancillería y la secretaria general sea mala, ¿no? Esto es un tema mal. Ahora, Guillermo, como jefe de gabinete general de este gobierno tan particular de Javier Millet, da la sensación, yo nunca tuve, corríjame ustedes, una sensación de que los ministros son más fusibles que nunca, ¿no? Los ministros en el gobierno de Millet son más fusibles que nunca. Hagamos un pantallazo, sí, de los que estuvieron y ya no están. Eso, como esta fue una de las primeras fotos. Con quien está sentado aquí, que era el ministro del Interior. Es impresionante, fue gráficamente ver la foto de los que desaparecen, ¿no? Claro, poné los que estaban y los que se fueron. Bueno, los que estaban originalmente, los que quedan. Y los que... A ver, puede... Y además, salvo Guillermo Franco, que está acá, y salvo el caso de Petovelo, ninguno de los que quedan estaban en la campaña. Ahora, a decir verdad, por el... Digamos, ¿esto no le ha impactado al gobierno o a la gestión o sí? Bueno, a ver, el presidente lo ha dicho con toda claridad, ¿no? Todos mis ministros están en observación permanente. Así que yo siento que el presidente analiza la gestión de cada uno de nosotros permanentemente. Así que a mí no me preocupa. Es un tema que me tiene absolutamente sin cuidado. El día que el presidente considere que un ministro no está de acuerdo, sabemos que el presidente le va a pedir la renuncia, como lo ha hecho en algunos de estos casos. Quedan dos miradas. Una más irónica, cuesta creer que Mondino es la camarada Mondino, que de golpe sea... No me da la impresión de que sea un voto pro cubo, que puedan sospechar de una... La otra es que poca comunicación hay entre el Poder Ejecutivo y sus ministros. No, no hay poca comunicación. Y pero si Mondino votó en contra del presidente, no sabía... No, 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 a ver, pongamos las cosas en su punto medio, digamos. La canciller tomó... La canciller Mondino tomó una decisión, yo no sé si impensadamente o no lo tuvo en cuenta, etc., que va en contra de una posición clara y expresa del presidente de la República y el presidente le pareció que no podía sostenerla como canciller porque él había fijado una posición política muy clara sobre las relaciones exteriores de la Argentina. Y entonces le pidió la renuncia. Ahora, Guillermo, hablando... Dijo usted... No, no quiero... A ver, que cuente una infidencia si la es, si existe, pero estamos hablando de cosas públicas, de hechos públicos. Cuando le explicó a usted, Mondino, por qué había tomado la decisión, ¿a ella le pareció natural no consultarla al presidente? Bueno, a ver, ella tomó una decisión fundada, como decíamos recién, en lo que habían sido votos históricos de la Argentina con respecto al tema del bloqueo. Y después, obviamente, con posterioridad de eso, hay otra votación que tiene que ver con los derechos humanos en Cuba que se va a producir, creo que la próxima votación, no sé qué día exactamente, se va a dar. En el que la Cancillería iba a tomar la posición en contra, también iba a dar vuelta, que obviamente ahora también lo va a hacer en la próxima oportunidad. Yo creo que el presidente es muy celoso de su posición internacional y no admite ningún movimiento personal en contra de lo que es su posición. Yo nunca había visto que, por ejemplo, le diga a los embajadores, les manden un comunicado a los embajadores, o se alinean con nuestras ideas de apertura y de la libertad, o presenten la renuncia. Bueno, eso fue en relación a lo que pasó en Naciones Unidas, ¿no? Me parece que fue o el documento G20. Sí, el presidente le parece que, aparte yo creo que con razón, que la política exterior argentina no es independiente del gobierno nacional. El presidente fija una posición porque le corresponde fijarla constitucionalmente y en función de eso, el equipo que tiene en cada uno de los ministerios tiene que responder a eso. En Estados Unidos dicen que la verdadera política es la política internacional, la política exterior. Es que de eso, me da curiosidad, ¿estaba sorprendida Mondino cuando habló con usted? Sorprendida, ¿por qué? Por la renuncia. ¿Por el pedido de renuncia? No, ella entendía, ella me comentó a mí que siempre tenía la renuncia a disposición. Yo digo, bueno, todos los ministros tenemos siempre la renuncia a disposición. ¿Pero se lo esperaba? No, no sabría decirlo si lo esperaba, no lo esperaba, pero tuvimos una conversación sobre el tema. ¿Es cierto que se va a hacer, se habló de una auditoría a los ministerios o a los ministros? Habló que las auditorías están en boda. Pero en este caso... Ahí está, ponémelo un poquito más grande. El Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Bueno, me parece que el comunicado es bastante claro. A ver, por ahí uno a veces tiene en la cabeza que las auditorías se refieren exclusivamente a temas económicos porque estamos con todo el tema de las universidades. Lo voy a traducir de otra manera. ¿El gobierno está interesado en buscar topos de la agenda 2030? ¿Digamos, topos que hayan quedado de otros gobiernos, que impulsen otra agenda que no sea la del gobierno? Sí, no sé si son topos o no. Yo creo que lo que el Poder Ejecutivo pretende es que la Cancillería esté al servicio de la política que dicta el Poder Ejecutivo. Entonces, si hay gente que opera políticamente, digamos, en contrario a esa posición, por supuesto que el gobierno lo va a separar de los cargos si son cargos que tengan algún impacto en la política. Puede haber gente que piense distinto, obviamente, en cualquier organismo, pero no que ejerza su posición. Claro, porque está en el límite ahí de un macartismo. No, no, no. Por eso yo digo, yo no tengo... A ver, en cualquiera de nuestros ministerios puede haber gente que sea kirchnerista, masista, etc. Yo no los percibo por eso, siempre que, yo digo, por decirlo, cuando yo mismo o cualquiera, salvo que en sus decisiones de gestión tomen políticas que vayan en ese sentido y no en el sentido que quiere marcar el gobierno. Entonces, y yo creo que es lógico, porque así como en su momento el kirchnerismo marcó una época política en la Argentina, este es un periodo en que la línea política de la Argentina la marca con mucha claridad el presidente Milley. Bueno, algo de eso... Llegamos al cierre. Esto fue Despertando Leones. Si te gustan estos videos, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas con todo el mundo, que me dejes tus comentarios para seguir dando la batalla cultural y por sobre todo que estés informado. Sigamos apoyando a nuestro gobierno. Te mando un beso a Libertario. Te mando un beso a Libertario.